¡Vuelta la silla! ¡Vuelta la silla acá! ¡Esto le pongo, boludo! Una percha y me pongo así, no queda ni en pedo, ¿no? ¡Ah, tiene razón! Me pongo para quedar así, armado. ¿Vos te podés hacer panzón? ¡No, boludo! Pero tampoco que parezca la panza, porque como queda muy... ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ay, ahí! ¡Ay, ay! ¡Picho, picho, yo me convertí, un cocodrilo soy! ¡Picho, picho, yo me convertí, un cocodrilo soy! ¡Para, para! ¡Para, salí de la panza! ¿Vas a tocar? ¡Va, chicas! ¡Para, salí de la panza! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Sonriente! ¡No, te presto la clase, nena! ¡Te hay que dar para... ¡Sí! ¡Yo soy, yo soy de, de dulce mamá! ¡Ey, esta, boludo! ¡Ey, hey, hey! ¡Qué bien que suena eso, eh! ¡El micrófono me hace... ¡Ja, ja, ja! ¡En acomiarles! ¡No sale! ¡Un muero hu homageos! ¡Tiene una vida en la mesa! ¡Ey, hey, hey! ¡Etyle, yay! ¡Uy, hey, hey! ¡Ey, hey, hey, hey! ¡Ein a su rans post.. ¡Ey, hey! ¡Ey, hey, hey! ¡Ey! ¡Ey, hey, hey! ¡F finished! ¡Que biking, obfam conductora vivas! ¡Ey! O como, fira españa! otra actividad, pero Rocío seguía bailando al son de los bidones. Nena, dejáleme suerte que me estás moviendo loca. Bañando no se te va a ir, ¿eh? Vení, vení, vení. ¿Qué color hiciste? Rojo, verdad. No sé, ni la puta. No sé, ni la puta. Ay, no, 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 no. No la vanco, la vanco. Tenemos que estar mal de acá en la casa, entonces. Mirá, ella estuvo horas. Mirá, le falta todo. No sé. No sé. No sé. Son guachitas las chicas Porque aparte ni quita el malde en la casa Pasa la vida eso El pibe rascándose toda la noche Pasándose un esmalte Qué lindo cuando le pintaban la cara Era lindo porque la estaban pasando lindo entre todos Inclusive si tengo que decir Rocío, Jessica y Tamara Me parece que son unos lindos bocaditos para poner un platito No sé qué opina usted Que es un experto en bocaditos Un médico de la ART nos recomendó En la casa que opinan lo mismo Pero vamos a ver dentro de unos minutitos En un ratito, claro, claro Qué opina Fielita Yo te digo, en un momento hablaron mucho Yo miro todo el día, Gran Hermano Cada vez que no estoy al aire estoy mirando a Gran Hermano O sea son 4 o 5 minutos al día Y esto de Gaspar, Gaspar, Gaspar Sos el Pipo Mancera de la televisión argentina No, de ninguna manera Sigamos por favor Me tiene preocupado esto de Gaspar Que lo vamos a retomar a lo largo del programa Pero me tiene preocupado ¿Usted si te hace que Gaspar en algún momento Cuenta algo con Melchor? Yo creo que viene Gaspar y se lo lleva todo Ok, Carlos A mí me gusta que empezaron a bailar Y no paran de bailar Porque uno así las puede diferenciar muchísimo mejor ¿Cómo sería eso? Y bueno, por ejemplo La de la colita gris Ahí ya está Divina Rocío Por colores La tiene por colores Colita gris divina Bien Tamara Colita violeta divina también La colita violeta Tamara Jessica, la del vestido cortito Que se levanta cuando baila Colita divina también Bien Pelufo, colita No, no ¿Te gusta la cola de pelufo? No, no, no Lo que pasa es que bailó un meganito el otro día Pero dejemos tranquilo la cola de pelufo Pero no, pelufo no Por respeto a la gente que está mirando básicamente No, las chicas, las chicas Lo que sí tengo para presentar es una chica que por suerte viene muy bien Hoy está de maratón No sabemos todavía Lo va a contar en un minuto No, dije que iba a volver Volvió Volvió Hizo AM Después fue a lo de Maru Ahora está en Zapit Diario Sí Pasa por el culebrón de... A corazón abierto Cambia una chata de un viejo Gana más o menos Se espera Sí Y sigue adelante Pasa por el referí Sí, va a pasar por el referí Seguramente va a hacer la visita junto a tiempo Nunca se sabe La tengo que presentar rápido Porque esta noche le parece muy divertido Y le parece que es momento de terminar La estamos pasando bien A mí no me gusta Silvina Luna, ¿cómo te va? Buena Sí, de gira Literalmente de gira ¿Es el Silvina Luna Tour? Más o menos Bueno, ¿está pasando bien? Sí, así que hoy me van a ver por todos lados Y me recibieron muy bien en AM Tempranito Arrancamos nueve y media Después pasé a darle un beso a Maru Cocinó Y ahora con ustedes Acá, feliz de la vida Igual Carlos y yo golpeados Después que elegiste a Fierita Porque es tu amigo de Twitter Hubo repercusiones Hubo repercusiones en Twitter Pero mirá que lindo lo que se está haciendo En Twitter Se está generando La gente quiere verme con Fierita Aunque no lo creas Carlos y yo no, ¿no? No No, no, no Quedaron totalmente afuera Estamos tratando de ver Cómo hacemos para tener Twitter Es que no tenemos Twitter No tenemos ni cómo se prepara Ese es el problema Hoy por hoy Si no tenés Twitter Hoy por hoy Si no tenés Twitter ¿Estás afuera? ¿Están alirtiendo los chicos en la casa? ¿Sí o no? La están pasando bien La están pasando bien Sí, y prepárense Ustedes que decían que recién veían a las chicas bailar Hoy a la noche Se inaugura la música Dentro de la casa de Gran Hermano Porque hasta ahora están bailando sin música Pero hoy va a estar la fiesta del rojo y negro Rojo y negro Que no es Newl Chicos ¿Sos de Central? Por supuesto Bueno, para toda la gente de Newl entonces Porque todos nosotros no es la onda No, pero para que lo nombré Cambiame la música, por favor Vamos a entrar a la casa Porque parece que Luz ¿Qué? ¿Qué Luz? Se está laburando una compañera No Parece que Luz Le quiere iluminar Pero estaba llorando por su chica Las lágrimas se secaron Estremos a la casa Y a Gustavo Horacio Mi amigo GH Vamos a buscar a Luz A ver qué dice Ahí sí Soy la torta más feliz del mundo Ah Bueno, bueno, bueno Pasamos de Tengo algo para contar Soy la torta más feliz del mundo Pasamos de Tengo algo para contar Hablando de Margotana A ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, porque ¿Te puedo hacer? Eso sí Pero tuviste novio Sí, sí Varios ¿Vos hacen una pregunta? ¿Varios? ¿Cómo lo hacen? Te lo cuento afuera No Porque acá no da Es la típica pregunta ¿Como muchas mujeres Intrigas? ¿Como te dan asco a los hombres? ¿Como? No O sea, me dan asco Me dan asco Me dan cositas Tipo, por ejemplo ¿Como estar una mujer Con una mujer que no le gusta A la mujer de Nepal? O sea, ¿así te da? Esta está dudando Sí, está buscando Por dónde lees Está mal Está preguntando ¿Cómo es? Si traemos un primo Y un mono Y aparte Boquita abajo Se lo pregunta Sí, porque Yo les dije Que una vez que lo cuentes Iban a liberar Una vez que larga Ya empieza Inclusive a picar A la mujer Me parece que picó esta No escucharon el término Que acabo de usar Luz Y mejor Está lista para dar Un monólogo en la casa ¿Qué nos perdimos, Fierita? No, no Una denominación Claro, habló de un órgano En particular Que es el que no le atrae Pero lo dijo Con la palabra más común Ah, la que empieza con P Sí Y termina con J Cuando salgo acá Cuento bien Las cosas claras Como son De hecho dije Alguna persona Con quien estuve ¿Entendés? O sea No miedo tampoco Que tengo un pasado Sumamente heterosexual También ¿Pero? Sumamente Es una data Se ve que salió con chicos Claro, porque hace tres años Que supuestamente Se dio cuenta Que hizo la inclinación Está blanqueando Que ha tomado todos los bondis Por el momento Y que todos Han llevado a buen camino ¿No? Bueno, ahora parece Que ya está Que ya tomó el bondi Ya está No sabemos No sabemos Por ahí vuelve al taxi ¿Es que vuelve? Claro Carlos Sí Hay algo en la cocina Que te va a interesar Están comiendo los últimos víveres ¿Lo están comiendo? Perdieron el desafío semanal ¿Cómo nos pueden dar vuelta A ver un reloj? No le teníamos fe Y Perón